¡Sosos! Simes de corazón, yo soy Jessims4, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo otro Speed Sim de Disney, en este caso a Ariel, ¿vale? La princesa Ariel, la sirenita. ¡Ay, me encanta! De verdad, esta princesa al lado de Bella son mis princesas favoritas, me gustan un montón. Y además, como hace poco en verano salió Sulani, pues la verdad es que me hacía mucha ilusión crearla a ella como sirena y utilizar un poco lo que viene siendo la expansión para crearla, así que me ha hecho muchísima ilusión hacerla. Y bueno, esta es la sima aleatoria que me salió, que la verdad es que no me gustaba demasiado, pero bueno, la dejé así tal cual y empecé a cambiarla pues todo, los ojos, la nariz, los labios, etcétera, ¿vale? No tiene nada que ver con la sirenita ahora mismo, pero bueno, poco a poco la voy cambiando. Bueno, la canción que estés escuchando me encanta muchísimo porque es como la banda sonora, es la canción Bajo del Mar, pero así como en estilo de caja de música, es la única que he encontrado, ¿vale? Porque todas tenían copyright, obviamente, y claro, pues no puedo subir vídeos con música, con copyright, porque si no, mal vamos con YouTube. Así que la verdad es que esta es la única que he encontrado y me gusta bastante. Es que con el tema de las canciones es bastante difícil, ¿eh? El tema del copyright es un poco pesado, pero bueno. Mirad, le he puesto este pelo, ¿vale? Que es alfa. Bueno, la verdad es que parece un poco Maxis, en verdad. Es que yo creo que es como una mezcla entre Maxis y alfa, es más Maxis que alfa. Pero no sé, es un poco mezcla, porque tiene así como mucho brillo, así como alfa. No sé, es un poco raro la textura, no sabría deciros de qué estilo es. Pero la verdad es que creo que se parece un motor al pelo de ella, ¿vale? Es muy parecido. Bueno, aquí estoy ahora probando skins. La verdad es que al principio no me gustaba mucho como la estaba haciendo, no sé por qué, pero al principio me costó un poco visualizar a Ariel. Pero bueno, poco a poco, digamos que le voy dando forma y me empezó a gustar. Los ojos que le he puesto son esos que me parecen súper bonitos. Los descargué hace poco, que os dejaré abajo el cc. Por cierto, todo el cc que vais a ver en el vídeo, lo tendréis abajo en la descripción para que lo podáis descargar, ¿vale? Por si queréis hacer Ariel. Y bueno, como os decía, son unos ojos que me parecen súper bonitos por el brillo que tienen. Y no sé, me apetecía dejarle estos porque creo que le quedan muy bien. Que bueno, creo que luego le cambio un poco el tono, ¿vale? Porque ella los tiene... Bueno, depende de la foto y tal. Los tiene azules, pero también los tiene como con un tono así un poco verdoso, creo. Entonces creo que al final luego le pongo otro tono de ojos, ¿vale? Mirad, creo que lo voy a hacer ahora. Ah, vale, no. Estoy mirando los labiales. Que este es uno de los que más me han gustado de los últimos que me he descargado. Pero no le dejo este. Al final le pongo otro porque ella tiene los labios de color rojo, ¿vale? Así que le intento poner unos que sean de color rojo. Bueno, y ya le he puesto las pestañas también. Que bueno, sin pestañas es que no puedo vivir. Y mirad, es este el labial que le dejo, ¿vale? Creo que es el mismo tono que su pelo. O sea, creo que me ha venido súper bien. Ya lo tenía descargado ese labial. Y la verdad es que creo que le queda bastante bien. Y el color de cejas, pues creo que también le pega. Aquí es cuando ya empiezo a cambiarle un poco así la cara, digamos. Porque se la veía demasiado redonda. Entonces empiezo a cambiarle así un poco, pues, el estilo de cara. Lo que es la barbilla y todo eso. Los mofletitos y tal. Ya os digo que, no sé por qué, pero Ariel al principio no me convencía. Y me ha costado un poquito así adaptarle la cara hasta que la he visto bien. Pero la verdad es que me gusta un montón como ha quedado. Y creo que tiene toda la esencia de Ariel. Mirad, le estoy cambiando los ojos de color, ¿vale? Como os he dicho, le pongo estos. Que creo que le pegan muchísimo más. O sea, porque creo que es su color. Así como turquesa, ¿vale? Por así decirlo. O verde... Sí, como verde turquesa, algo así. Me encanta muchísimo. Pero tiene casi como un toque azul también. Me gustan un montón. Bueno, le intento cambiar el labial por si le quedaba mejor otro. Pero desde luego que ese es el que mejor le quedaba. Y bueno, voy a empezar con el primer vestido, ¿vale? ¡Ay, qué ilusión! A ver, el primero que le pongo creo que es el de diario. Ah, bueno, le estoy cambiando un poco el cuerpo, ¿vale? Le estoy haciendo un poquito más delgada y eso. Mirad, este es el que lleva ella en la escena... Bueno, cuando está en la cita con Eric... ¡Ay, Dios mío! De verdad, esa escena me encanta. ¡Bésala! ¡Ay, me encanta! Mirad, mirad, también tiene enlacito. Que, bueno, también os lo voy a dejar en la descripción. Es que está todo de CC. O sea, es alucinante. Es que es igual. O sea, es igual. Mirad el vestido, es precioso. Y bueno, este conjunto se lo dejo así, con ese collar. Porque me parece súper bonito. No sé si lo habéis visto. Y, bueno, se me ha olvidado ponerle zapatos. Perdonadme. Me acabo de dar cuenta. Pero bueno, en todo caso, unas sandalas así... Unas manoletinas negras le quedan bien, ¿vale? Mirad este peinado. Madre mía, no me puede gustar más. Mirad, a mí me gusta más Alfa. Pero es que este peinado Maxis me tiene in love. Mirad la forma del pelo. Ah, por cierto, también hay este, que es igualito que el de Ariel. O sea, mirad la forma del flequillo, que es igual. Lo que pasa es que no sé por qué, no me gustaba tanto. Luego hay esta coleta, que no sé exactamente si es de ella o no. Pero venía con un pack que me descargué. Y, bueno, ahora le voy a poner el vestido de la comida con Eric en el palacio, que hay dos. Hay este. Y luego hay otro, que para mi gusto está mejor hecho, que es este. Ay, me encanta. Es que es muy bonito. Bueno, le voy a cambiar el pelo. Le voy a quitar el lazo, ¿vale? El pelo que lleva en esta escena es así como con una pincita. Entonces, digamos que le cambio el pelo. Y le pongo estos pendientes. Mirad, bueno, le pongo un collar y le pongo unos pendientes de tenedor. O sea, what the fuck. ¿Os acordáis que en esta escena Ariel se peina el pelo con un tenedor? Pues, amigos, hay unos pendientes de tenedor. O sea, me puede parecer más original. De verdad. Mirad, son estos. A mí me encantan y me chiflan, sinceramente. Entonces, se los dejo, obviamente, porque ella los lleva así. Bueno, os estoy enseñando aquí todos, ¿vale? Porque también hay algunos con conchitas, son conchitas y tal. Mirad, este vestido. ¡Ay, Dios! ¿Os acordáis de la escena de cuando sale del mar? Que su padre, por fin, la deja ser humana y casarse con Eric. Pues este vestido es de esa escena. Y me tiene enamorada con ese brilli brilli tan precioso que tiene. Y bueno, este es un bañadorcito. O bueno, un bikini. Que, bueno, me pareció gracioso también, ¿vale? Para ponérselo a Ariel. Y este vestido es el vestido con el que se casa. Que también me parece súper igual. Es que es igual que el de la película. Le pongo el velo y le pongo la corona. Que esta es la misma que usé para Aurora. Pero creo que le queda súper bien. Porque ella va así en la peli. Va con la coronita y el lazo. Y el lazo y el velo, perdón. Y los pendientes, bueno, le puse estos. Pero luego hay unos en el juego, ¿vale? Que son estos. Que la verdad es que le quedan mucho mejor. Así que yo creo que la dejo al final con estos. Le iba a poner esta tiara, ¿vale? Que es muy bonita. Lo que pasa es que si le ponía esta tiara no le podía poner el velo. O sea, digamos que no era compatible. Entonces al final acabé pues dejándole la otra, ¿vale? La de Aurora. Y bueno, ahora os voy a enseñar la forma sirenica. Porque esta es la forma humana. He empezado al revés, en verdad. Podría haber empezado primero con la forma sirenica ahora que lo pienso. Pero bueno, no pasa nada. A lo mejor para el final. Porque vais a flipar con las colas de sirena. Mirad, esta es la sirenita, vamos, total. Me venía así aleatoria. Entonces yo lo que le hago es quitarle la cola. Y le pongo esto, esta parte de arriba. Que es igual que la que lleva ella. Real. Que es igual. Y esta cola. Ay, Dios mío. Me tiene enamorada. La más larga, ¿vale? Y más corta. En este caso yo le pongo la corta. Porque la larga la veía muy exagerada. Entonces al final, digamos que le dejé la cortita, ¿vale? Pero es que es igual que la de la peli, por favor. Ay, me encanta. Es igual que la que lleva ella. Y bueno, luego hay estas preciosidades de colas. ¿Me queréis explicar? Que son de Gloves Me o algo así. No sé cómo se pronuncia, ¿vale? Pero os dejo por aquí la foto para que lo veáis. Que seguro que le conocéis a este creador. Y es que son preciosísimas las creaciones que hace, de verdad. O sea, mirad qué colas más hermosas. Además tienen unos colores súper mega bonitos. Pero bueno, yo le quería poner... Al final del vídeo os voy a dejar unas cuantas imágenes. De Ariel. Con las dos colas. Pero bueno, yo le quiero dejar esta porque es la principal. O sea, digamos que es la que más se le asemeja a cómo es ella. Entonces esta es al final la que le dejo. Me encanta, me encanta de verdad. Con esto de las sirenas, Sulani, fantasía total, vida isleña. Me encanta. Y bueno, ya le estoy poniendo el nombre, etc. Y ahora le voy a poner los rasgos. Y... Bueno, la verdad es que me ha gustado muchísimo hacer este vídeo. Tenía muchísima ilusión de hacerlo. Ya le estoy poniendo los rasgos que, por supuesto, le pongo lo de almas gemelas. Y le pongo todos los rasgos que viene con Sulani, ¿vale? Hija del océano, etc. Y bueno, me voy a ir despidiendo porque ahora os voy a dejar con unas fotitos de Ariel, ¿vale? Para que la veáis. Espero que os haya gustado mucho el videíto. Podéis dejarme abajo en los comentarios vuestra opinión. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimos besos, mis simes. Mua, mua, mua. Mua, mua, mua. Mua, mua, mua.